Música Hola chicos, este video trata acerca de los esquemas y diagramas que nos sirven para organizar información Entre los cuales encontramos el mapa conceptual, el cuadro comparativo, el modelo de escarabajo y el cuadro sinóptico Espero que este video les ayude, veamos El cuadro sinóptico ¿Qué es y para qué sirve? Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves Es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderla mucho mejor Sus características son las siguientes Es una representación gráfica ya que se suele presentar mediante llaves, diagramas o en red No es una explicación detallada ya que muestra solo las ideas principales de un tema pero no tiene como función explicarlos detalladamente Contiene pocas ideas principales porque pretende dar una explicación clara y concreta sobre un tema específico para facilitar la comprensión del receptor Tiene una estructura bien organizada ya que sigue un orden jerárquico Empieza desde la idea general, seguidamente las ideas principales, después las ideas complementarias y para finalizar con los detalles Todos los componentes del mismo tienen relación entre sí, ya que todos los elementos del cuadro deben pertenecer o estar relacionados con el tema general Los pasos para elaborar un cuadro sinóptico son los siguientes Primeramente se debe leer y comprender el tema Después se debe identificar la oración o idea general Seguidamente se debe agrupar ideas principales o subtemas utilizando llaves Después se debe agregar las ideas complementarias Y por último se deben agregar detalles Y por fin terminamos nuestro cuadro sinóptico Aquí podemos apreciar la estructura en donde podemos ver la idea general Las ideas principales o subtemas Ideas complementarias Y los detalles El mapa conceptual ¿Qué es y para qué sirve? Es una herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada conceptos y enunciados a fin de reforzar un conocimiento En un mapa conceptual se relacionan conceptos e ideas por medio de conectores gráficos Para complementar una idea generalizada de lo que es un tema principal Sirve para organizar y representar las ideas principales de un tema de estudio de una manera breve y simple Características del mapa conceptual Detalla conceptos y frases breves Utiliza palabras o modos de conectores Estos pueden ser preposiciones, flechas, líneas, entre otras Emplea palabras, símbolos y colores Esto es para comprender mejor el tema resumido Permite comunicar temas complejos de manera simple Claro, pero antes debes de comprender y resumir correctamente el tema a trabajar Conlleva a un proceso de negociación del significado Pasos para elaborar un mapa conceptual Lo primero que debes de hacer es seleccionar el tema del cual harás tu mapa conceptual Después se debe recaudar información Este es el proceso de investigación y recopilación de datos Seguidamente se debe procesar y resumir la información recaudada Después se debe ordenar y conectar conceptos Estos pueden ser a través de preposiciones, flechas, líneas, palabras, verbos, etc. Y por último se debe revisar y afinar detalles Estilos de mapas conceptuales Tenemos este parecido al anterior Este que tiene casi una forma circular Este otro que tiene muchos colores y una forma más animada El cuadro comparativo El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas o diferencias de dos o más temas ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? Primeramente se debe establecer los temas con los que se va a trabajar En este caso nuestros temas serán los mitos, las leyendas y las fábulas Después debemos identificar los elementos a comparar Acá vamos a comparar sus funciones, sus personajes, sus hechos y sus relatos Seguidamente se realiza la comparación basándonos en los elementos anteriormente mencionados Y por último se debe obtener las conclusiones En donde se construyen afirmaciones sobre los elementos comparados Acá tenemos la estructura en donde podemos observar los temas, los elementos a comparar Y las características de cada tema Acá podemos observar un cuadro comparativo en donde comparamos ambas Tanto semejanzas como diferencias de los temas ética y moral Modelo del escarabajo El modelo del escarabajo es una técnica de trabajo muy útil para redactar y analizar textos Se llama así porque su esquema recuerda la figura de un escarabajo Y porque así como este escarba en la tierra También debemos hacerlo en nuestra mente para buscar las redes asociativas Que unen los campos semánticos en torno a una idea Veamos los pasos a seguir a través de un ejemplo Primero debemos colocar nuestro tema en el centro del esquema o del escarabajo En este caso nuestro tema será la comunicación Después debemos describir todas las ideas que se nos vienen en la mente acerca de nuestro tema En este caso las palabras que se me vienen al escuchar comunicación son las siguientes Ahora se deben agrupar las palabras anteriormente escritas Considerando alguna relación o característica común entre ellas Acá tenemos el primer grupo Código, mensaje, receptor, contexto y canal Tenemos el siguiente grupo Sonoro, gráfico, verbal y mímico Y el último grupo Radio, periódico, televisión y celular Y ahora vamos a elaborar bloques semánticos En donde vamos a escribir los grupos anteriormente elaborados De la siguiente manera Tenemos el primer grupo que era de color rojo Lo vamos a calcificar con un título Vamos a poner elementos Ya que son los elementos de la comunicación Tenemos el otro grupo, el de azul Le vamos a colocar tipos de lenguaje Porque son los tipos de lenguaje Y el último que es el negro Le vamos a colocar medios de comunicación Pero no precisamente tuvo que haber quedado así Ya que estas son ideas que a mí se me vinieron en la mente de mi tema Pero a ustedes se les pudo haber venido pues otras ideas Diferentes, similares, etc. Y les pudo haber quedado los bloques semánticos De diferente forma De acuerdo a como uno lo quiere seleccionar El escarabajo sirve para el desarrollo O inicio de un tema Un índice Para elaborar monografías Tecinas Tesis O un ensayo Los diagramas y esquemas son técnicas Para facilitarnos los momentos de estudio Ya que nos ayudan a organizar la información De un tema a partir de su importancia Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias!